Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. De manera unánime fue aprobada convocatoria que abre paso a selección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. La Asociación Madres de Abril asegura que no respaldará a ningún candidato que promueva impunidad de crímenes cometidos durante el 2018. Una persona lesionada tras caída de avioneta fumigadora en el Realejo, Chinandega. Policía Nacional contabiliza 11 personas fallecidas y 23 lesionadas en la última semana por accidentes de tránsito. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!